Yo creo que cualquier país debería uno ya tener a estas horas ya la nacionalidad, porque yo tengo hijo peruano. Vivo 14 años acá y nunca ando con el mismo carnecito como si fuera yo turista. El carne mío dice residente, madre, hijo peruano. Si es un sentenciado por violencia, nunca le ha dado nada a su hijo, antes no quiere ni, está esperando nomás que lo metan para eso, para pagar alimentos, quiere que lo obliguen y lo obliguen y lo obliguen. Entonces, ¿de qué ser humano? ¿De qué buen padre estamos hablando? Sí, porque es que mira, yo le digo delincuente porque sencillamente alguien que, yo creo que la discusión, discutir es listo, discutámoslo, pero ya coger un cuchillo, coger una botella como un delincuente, esos son datos delincuenciales, es que él casi me mata. Es más, ¿cuál es la cólera mía? Que ese tipo más bien no esté preso. Pues mira que yo ya radico aquí cuantos años, o sea, pero a mí me gustaría, por ejemplo, ir a visitar a mi familia, pero mi hijo no puede, porque el papá le tiene prohibido la salida del país y de cualquier ciudad y todo. Mi mamá hace como tres años estuvo acá, vio a Sebastián y ya se fue. Yo sé cuánto fue que fui allá que hasta me cogieron presa por haber salido del país. Imagínate, que es que presa por haber salido del país. No lo puedo creer, te lo juro. Que yo soy una guerrera, yo soy la que voy, insisto, insisto, y si en dos años ha avanzado ahí hasta ahora que estoy esperando ya la resolución, como el señor apeló, el descarado apeló a la patria potestad.